Algo que estuve trabajando, como ahora soy detectivo y investigo casos, quiero decirte lamentablemente que hoy se me cae un ídolo, se me cae tu imagen. Primero a mí me gusta, si yo te digo que soy Marcelo Tinelli, no soy Marcelo Marcote. Lamento, no, no, ¿qué pasa? Primero que nos viniste diciendo desde hace cuatro meses, seis meses, que sos Ricardo Ford. ¡Estrucho! No, y me duele, me duele en el alma haber descubierto... No, lamentablemente no. No, no, lamentablemente yo quiero presentar y quiero que te quedes acá. No. Señoras y señores, hoy vamos a conocer. Sí, 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 ponés esa cara pero no te vas a ver. Señoras y señores, presentamos aquí al verdadero Ricardo Ford. ¡Fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ese es! ¡Qué bueno! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Acavó! ¡One, two, three, four! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Está grandote este! Perdón, yo quiero que se pongan acá. Perdón. ¡Estoy flaco! A ver, decía algo Ricardo, decía algo. Hola, soy Ricardo Ford. Perdón. ¿Qué tal Ricardo? Bien, todo bien. Yo llego en Miami, recién. ¿Qué dijo? Yo llegué a Miami, desayuné en Miami, merendé en Noruega y volví a Miami. Vamos a la gente de la división Miami, Luis Michael Thomas. ¿Con quién está el novio Ricardo? ¿Es el novio de Virginia Gallardo? ¡Vocante! Bueno, voy a poner una pregunta más inteligente. Esto es una pelotura. ¿Me está haciendo? ¡No, no, no! Chicos, a ver. Yo vendo la rueda de un auto y le compro la pelotura. ¿Me está haciendo pelotu ese? Entonces, yo extraño a mi ex. Extraño a mi ex. ¿A quién extraña? A Violeta. ¿A quién? A Violeta. ¿A Violeta? Yo extraño cuando estoy con... No entiendo. Cuando estoy con Virginia. ¿Por qué no te dejás el hiper a todos esos? Porque yo te dejé... Yo soy inteligente. Yo soy... Pero por favor. A mí, magame. Acerquese, bueno, se le... No, no. Cuando estoy con Violeta, extraño a Virginia. ¿Cuándo? ¿Cómo, cómo? Cuando estoy con Violeta... ¿Perdón? ¿Perdón? Para, para, ¿cómo es? Para, acérquese al micrófono. ¿Cómo es? ¿Cuándo? Cuando... Cuando... Cuando yo estoy... Cuando yo estoy con Violeta, extraño a Virginia. ¿Y cuando estoy con Virginia? Extraño el bolete, cuando estoy con las dos Extraño a Luisa Coliao, soy fanático de Extraña Ana ¡Canta! Hemos descubierto al verdadero Ricardo Ford ¿Qué me estás mirando? ¿Qué me estás mirando, boludo? ¿Qué pasa? ¿Tenés huevos? ¿Perdón? Ah, es Ricardo Ford porque se va a pelear ¡Qué impresión! ¡Se pelea! ¡No es que te olvida la bola, eh! ¡Sabe que tengo huevos! A ver, vamos a una prueba Dale, 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 dale ¿Tu seguridad dónde está? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tu seguridad dónde está? ¿Tu seguridad dónde está? Está ahí Dani La Muerte, Sergio La Lipotimia Sergio La Lipotimia ¿Está bien, Ricardo? ¿A quién le da bola? ¿Cuál es La Lipotimia? Dani La Muerte Perdón, ¿a quién le da bola, Dani? Vamos a ver, ¿a quién le da bola? No sé, pero estoy hablando de yo, boludo ¿No tenés huevos? Es Dani La Muerte, Dani La Muerte Sergio La Lipotimia Y Carlos La Baricela Perdón, les puedo pedir ¿Pueden hacer un tema musical juntos? Los dos, Ricardo Foro Hemos descubierto ¿Pueden hacer un tema? ¿No hay problema? ¿Cualquier tema? ¿Pueden hacer un beso? ¿Pero cuál es cuál? ¿A quién le va a mandar? Un beso a toda la gente de Facebook Que me está votando ¿Tiene Facebook? ¿Está en Facebook? A la gente de Facebook Sí, a la gente de Facebook A la gente de Facebook A Roby, Richie y Ricky ¿A la gente de él? A la gente de Facebook A Roby, Richie, Raymond Los exmenudos que me escriben Los quiero mucho La página oficial de Ricardo Foro Un beso de ver a todos Página oficial Página oficial De Ricardo Foro Los quiero mucho Perfecto Señores Van a cantar Los dos Ricardo Foro ¿Cuál es cuál? En vivo Señoras y señores Van a cantar Un tema argentino Señoras y señores El verdadero El trucho ¿Cuál es el verdadero Quinoza? Música maíster ¡Vamos! ¿Qué van a hacer? A ver si Bajan las luces Besos a los románticos Vos y yo no Es muy fuerte Muy fuerte Mentira Lo nuestro siempre fue Una mentira Una piadosa Pero cruel mentira Esas miradas tuyas Que se dicen Y dejan en el fondo Cicatrices Vos de pronto Miami Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Por tu presencia Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Y fui cayendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente a una Profesional de la mentira Tu vida Tu vida siempre ha sido Una mentira Una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Y yo que me creía Y yo que me creía Ser un juguete más De tus mentiras Ser un juguete más Ser un juguete más De tus mentiras Mentiras Tu vida siempre ha sido Una mentira Una mentira Una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido El Miami Ser un juguete más De tus mentiras Mentira 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 Miami ¡Bravo! 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 Para Ricardo Ford ¡1 y Ricardo Ford ¡2! Te esperamos mañana En el Bailando Más como jurado Mañana en el Bailando Estoy contento Le mando un beso A toda la gente Gracias Para mí Esto es nuevo Tener un amigo pobre Me lo orgullese Gracias Ricardo Señores Nos vemos mañana Richard Gracias